De la cintura para abajo no siento nada Ahora me metemos el pulso Pero... Ahora soy... Ahora sí soy mi sangre Ahora sí soy mi sangre ¡Guitalo,uitalo,uitalo! ¡Soy Team Sangre! No, no, en serio, creo que... Está mal que no sientan las piernas Y encima hiciste pierna, güey Sí ¡Gracias!